Para comprender el origen y el propósito del Comité de Seguimiento y Monitoreo de las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad, debemos remontarnos al año 2016, cuando se firmó el Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las antiguas FARC-EP. Este acuerdo marcó un hito histórico en nuestro país, demostrando que la reconciliación y el diálogo son siempre posibles, sin importar cuán profundos sean los conflictos. Allí se firmó el compromiso inquebrantable de no repetir la tragedia del pasado, honrando así la memoria de millones de víctimas. En uno de los puntos más importantes del Acuerdo de Paz, se pactó la creación de un sistema que pusiera en el centro a las más de 9 millones de víctimas que ha dejado el conflicto armado en Colombia. Un sistema que escuchara sus voces, que velara por la verdad de lo ocurrido entre 1958 y 2016, que hiciera justicia estableciendo responsabilidades y penas y que garantizara la reparación de las víctimas. Un sistema que trabajara para que todos los horrores del conflicto armado no se volvieran a repetir. Así surgió el Sistema Integral para la Paz. Tres instituciones hermanas componen este sistema. La Jurisdicción Especial para la Paz, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y la Comisión de la Verdad. Y aquí nos vamos a centrar en esta última institución. La Comisión de la Verdad nació el 5 de abril del 2017 y durante más de tres años trabajó para generar un informe que le contara al país qué ocurrió durante el conflicto. El informe Hay Futuros y Hay Verdad que entregó la Comisión de la Verdad en junio del 2022 fue el resultado del trabajo colectivo entre víctimas, organizaciones sociales, los aportes de responsables y el análisis y la contrastación rigurosa de todas las fuentes recibidas. En este informe trabajaron alrededor de 600 personas y se realizaron más de 25.000 entrevistas que le permitieron a la Comisión de la Verdad establecer una serie de hallazgos que resumen los patrones, causas y entramados que han alimentado el conflicto. Una parte esencial de este informe son las recomendaciones presentadas a la sociedad y al Estado colombiano como un camino hacia la no repetición del conflicto. Tres meses después de la presentación de este informe, en agosto del 2022, el mandato constitucional de la Comisión de la Verdad llegaba a su fin. Sin embargo, su legado continuaba en pie. Llegaba el momento para que la sociedad y la institucionalidad colombiana se apropiaran del legado entregado por la Comisión y que asumieran e implementaran sus recomendaciones. Fue así como nació el Comité de Seguimiento y Monitoreo a la Implementación de las Recomendaciones entregadas por la Comisión. En la composición del Comité se hizo mucho énfasis en lograr la participación de sectores diversos, de voces distintas de la sociedad colombiana. Somos siete integrantes que provenimos de sectores muy distintos y en ese sentido se buscó que a pesar de que ninguno de ellos tiene funciones de representación, todos y todas de alguna manera trajéramos voces de conocimiento de los retos de la construcción de paz en Colombia desde diferentes ángulos, desde el ángulo del exilio, el ángulo de los territorios, el ángulo de la etnia, el ángulo de la academia, el ángulo de las mujeres y en ese sentido en la composición del Comité se trató de ser muy fiel a la integración de voces muy diversas. ¿Por qué esto es importante? Porque la verdad se escribe desde muchos ángulos y eso es uno de los retos más importantes que tiene el Comité de Seguimiento de las Recomendaciones. El Comité de Seguimiento y Monitoreo tiene una tarea durante estos siete años para que dos planes de desarrollo ejecuten en todas las instituciones aquellos presupuestos necesarios para que haya vida en los pueblos, para que haya un entendimiento en los territorios y construyamos este sendero largo, muy largo para la paz de los colombianos en 200 años de república. La principal función del Comité de Seguimiento y Monitoreo es esa, hacerle seguimiento a las recomendaciones formuladas por la Comisión de la Verdad en su informe final en el año 2022 y eso implica diseñar un sistema de indicadores para hacerle seguimiento a las recomendaciones, implica conocerlas muy bien, categorizarlas, entender de quién es la responsabilidad de su implementación, construir las alianzas necesarias para que las recomendaciones puedan hacerse realidad y también asegurarse que la población colombiana conozca las recomendaciones, las interiorice y las involucre, las haga parte del debate nacional. En segundo lugar, hay un trabajo muy importante que tiene que ver con lograr que la conversación sobre las recomendaciones y sobre su implementación no sea solamente una conversación central, sino que realmente se involucren los aliados de la Comisión de la Verdad y de la gran tarea de construir paz en Colombia en las diferentes regiones y territorios de Colombia. En ese sentido, una función importante del comité es la de articular con los aliados a nivel nacional, asegurarnos que los territorios sigan teniendo una voz muy importante en la construcción de paz del país. En tercer lugar, una función muy concreta es producir informes periódicos sobre la implementación de las recomendaciones de la verdad. En ese sentido, el comité se comprometió a producir dos informes anuales sobre distintos aspectos relacionados con la implementación de las recomendaciones y en esos informes entonces la población colombiana debe encontrar información, debe encontrar reflexiones que muestren por un lado la pertinencia de las recomendaciones para la construcción de paz en el país y por otro lado que también realcen diferentes temas que el comité irá definiendo. Es una ruta pacífica, es la ruta de las mujeres, de los hombres, de los niños y todo en el marco de la justicia prospectiva para una paz de muchas generaciones en estos 200 años. El trabajo del comité de seguimiento y monitoreo hace parte vital de la construcción de paz en el país. En sus manos y con el apoyo de una sociedad y una institucionalidad comprometidas, reside el poder de transformar las recomendaciones en acciones concretas que construyan puentes de paz. Vámonos, 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 mujeres, busquen su jabón de volar. Agua que viene y que va, aguas para lavar. La bebé coge la ropa, que ella no se lava sola. Agua que viene y que va, aguas para lavar. Agua que viene y que va, agua para lavar Agua que viene y que va, agua para lavar